Hola Carlos Te voy tratando Ligas sin sentir Y si Dios que yo quiero Como John de ti Esta noche para amar Todo honesto está Y las fechas resplandecerán Roma se radiarán Esta noche para amar Quiero compartir El destino nos trae Dios hasta aquí Para rever Oh 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 Siempre Que gobierna Todo aquel lleno de valor Esta noche para amar Todo esto está Todo esto está Quiero Quiero compartir Quiero compartir Quiero compartir Quiero compartir